hola 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 perritos fueron más de olas pero no importa hoy vamos a jugar un nuevo mapa de aventuras de minecraft pero que está buenísimo está relacionado con halo el juego que está buenísimo no lo jugué todavía y me lo descargue pero ahí lo tengo bueno pero en este caso sería de minecraft estaría en minecraft este lo vi en el canal de de otro con el creador mapa creado por ángel de gigante con ayuda de killer creeper 55 acá con la cara de pacheco cara floja pero no importa bueno esto estuve viendo un polín estos son los enemigos estos son shackles hunters bastante lindos este es un grunt y un hunter de vuelta ahí le di un buisito y no sé por qué el texture pack de esta de esta cómo se llama el texture park de este mapa que viene ya con el mapa no sé por qué no me da mi skin de perro me da como la de steve o no sé qué es esto capaz que es un personaje del de halo pero no importa vamos a ver voy a agarrar todo esto es un zapallo me lo llevo me lo llevo me lo llevo me lo llevo ladrillo esto estaría mal porque no tendría que estar con estos nombres pero no importa vamos a reglas y historia vamos a leer primero las reglas a ver juega en este mapa en dificultad normal o difícil bien vamos a jugar lo normal no soy tan pro no romper bloques no agarrar cosas de los marcos poner las palancas en los bloques de arcilla color cian o azul verdoso está bien a entrar muy atento al estar muy atento al chat si ves aldeanos intercambiar sólo una vez no cambiar el modo de juego no salgas del camino nada más vamos a meter esto acá reglas ahora vamos a leer la historia encarnas al jefe maestro que se cuela en una nave del covenant previamente investigada por la un sc para recuperar su traje y a su ordenador de abordo cortana soldado buena suerte nada más genial así que soy un no se que soy un no se que vamos con la historia ahí bueno ajá 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 le damos al botón supuestamente un botón vamos botón luego él casi muero acérquense al centro de la plataforma por favor genial transporte en la nave 3 2 1 voló un montón es no a pura mano a pura mano pelada a pura mano pelada a pura mano pelada no tengo mi skin no tengo mi skin perruna no tengo mi skin perruna no tengo fuerza no tengo mi skin perruna me cago en ti esto debe ser un zombie un zombie una auténtica pasada el texture pack una auténtica pasada me cago en ti me cago en ti chobel me cago en ti chobel te meto el crítico te meto el crítico te meto el crítico te meto el crítico que te mueras que te mueras que tienes una pinza rara ahí que te mueras que tiene armadura no sé qué carajo tiene vamos hay muerto y que me das que me das tú y me das tú bien me dio una flor a no carne pudriera voy a comer y una llave no 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 dámela 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 me asustado voy con los corazones y medio roto pero no importa o mira una torta una torta esto esto es para comer no sé una torta muy buena y el con la textura ojo ojo parkour me cago en todo sólo una de las puertas es el camino seguir es el camino seguir y no veo ninguna otra cosa más así que vamos con el parkour tío voy a ir con la palanca porque no tengo mi brazo perruna no tengo mi esquí perruna es steve este es steve y encima visco vamos ahí vamos ahí en el parkour soy pésimo en el parkour soy pésimo me cago en todo en el parkour soy pésimo tengo el optify en el optify no sé si es un mod o qué no sé si es un mod el optify en el optify en el optify en el optify en el optify ok voy a pausar el vídeo hasta que pueda llegar hasta allá arriba o allá arriba no sé voy a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver puto parkour puto parkour puto parkour puto parkour puto parkour en el canal de mi primo lo pasó en un toquete parkour En el canal de mi primo lo pasó en un toque de parkour Supuestamente tengo que llegar allá Y cuando llego allá me cago en todo Me cago en todo Bueno, os quería enseñar que fui a esa puerta Y abajo en el chat me dice puerta roña Pro otra vez De hecho voy a editar Configuración gráfica No Configuración multijugador Escala Ahí, ahí bien grande Para que lo puedan ver Puerta errónea Y si te están preguntando por qué me recuperé los corazones Es porque morí cayendo Morí, no me recuperé Así que fui a la puerta A la puerta esa dorada Y no esa, así que seguramente es esa ¿Por qué lo corto? Porque cuando grabo Se me tarda un montón O sea, se me buguea No sé qué le pasa al Minecraft Tal vez no aguanta mucho Y se hace relento Entonces no puedo calcular nada Así que lo mismo voy a hacer ahora Una pausita Y ya venimos Bueno chicos Básicamente Para hacer parkour Es simple O sea, de donde salimos Es saltar ahí al blanco Saltar a este blanco Y saltar a los negros de abajo Saltar a aquel negro De aquel negro a aquel negro De aquel negro a aquel blanco De aquel blanco a este negro Y de ese negro a este blanco Y de ese blanco a este negro Que está acá Y acá tenemos un blanco Y después tenemos una escalerita Y bueno Seguimos por donde estamos Vamos La palanca color cian Claro Y esta sala Debo investigar Pero primero Debo ir a la armería De la izquierda A armarme algo A armarme con algo útil Genial Veo comida Que me va a venir muy bien La comida La comida me va a venir muy bien Y esos diamantes también Ok Vamos sin quemarnos Supuestamente acá está la armería ¡Uuuuh! Hay armas Hay armas Que mola un montón esto Mola un montón esto ¿Qué dice? ¿Qué dice esto? Obtene un arma ¿Y esto qué es? Alarma, intrusa, una nave Despliega A partir de ahora Deberíamos con más cuidado Saltarán las armas Alarmas ¡Mierda! ¡Uuuuh! ¡Es un arco! ¡Es un arco! ¡Pero qué chulo! Y le erro, tío ¿Sabes? Es que cuando grabo Se me El grabo El Minecraft Se me hace lento Diez mil veces más A ese A este zombie Me parece que es un pelín aldeano ¿Eh? ¡Mierda! Y estos se han cabreado Estos se han cabreado Se cabreó Se cabreó Solo Se cabreó Solo Se están cabreando Ellos solos Y este va a pillar Este va a pillar Que venga nomás Que venga nomás Falta uno Falta uno Solo Falta uno Ahí está ¡Chupa al perro! ¡Chupa al perro! ¡Chupa al perro! Vale No sé si hay más Voy a comer ¡Lol! De casualidad Encontramos un Fucking diamante Y bueno Así tengo que recordar Que así son los Los cosas Los Los Ay no me acuerdo Los ¿Me están disparando Alguien? No Pero que bueno Esta arma Miren a ver Arco Tendría que decir Algo más ¿No? De mínimo Tendría que decir Algo más Y Ahora ¿Dónde voy? Ok Voy a comer Una de las tortas Una de las tortas Las tortas Que molan Un montón Las tortas Que vengo de ahí Así que debería ir Para allá Las tortas Que molan Un montón Voy a bajar Por aquí Siento que estoy Más cerca De recuperar La cortana A ver Sala de energía Solo personal Autorizado ¿Qué tengo que abrir? Ajá Voy a bajar Con mucho cuidado Fuck me Oh No me hice nada Oh 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 Ok La contraseña Para abrir La sala de energía Se encuentra En la solución De este putle Resolverlo Será la manera De abrirla Ok ¿Qué hice? Te codifica Los sistemas Si quieres activar La Ajá Y A ver Cofres Nada Lo bueno Es que tenemos Comida acá Cofres Nada Y que Coma Este putle Es como Contraseña Y tal Seguramente Van a ser Las dos Del medio Así que Este Este Y este ¿Hay que hacerlo Rápido o qué? Lol A ver Los dos afuera Voy a intentar Los dos afuera Ajá Y ahora No sé si Te Puerta No me lo creo Tío No me lo creo No me lo creo Puerta activada No sé qué decía ¿Y esto qué es? Parece un cofre Y bueno No puedo comer Así que Para volver atrás Apretar El botón Genial Ok Mierda 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 ¿Cómo? Mierda Me va a matar Un zombie ¿Y dónde Spawneo tío? ¿Dónde Spawneo tío? Atrás Atrás En el cielo Bueno Pero ahora Va a ser más fácil A saber Que hay un zombie Ahí ¿No? Bueno Ahí vi algo raro Pero Ahí tengo Mis dudas Y ahora Vas a pillar Ahora vas a pillar Ahora vas a pillar ¿Quién va a pillar? ¿Quién va a pillar? Sí Vos Vos vayas a pillar Uh me dejó un papel Clave de seguridad Ajá Solo personal autorizado Acá 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 hay un zombie Acá hay un zombie Y ahora no está Acá hay un zombie Y ahora no está Ok Activación Apulsada Sistemas Ok Energía Energía Ascensores Activados Y ascensores Seguramente Va a ser Lo que yo había visto Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Van a haber enemigos Seguro Lol Genial No hay enemigos No hay enemigos Corran biches Corran biches Ascensores Necesitan Energía Necesito buscar La sala de energía Para subir a los laboratorios Rápido Salta Lol 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 Uh Mola un montón Mola un montón Mola un montón Y es súper fácil Es como un parkour Pero que tengo Impulso de sal Ah Se me va Se me va Tenía que buscar la trama ya ¿No? Vamos Vamos Genial 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 Vamos Genial 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 Vamos Genial 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 Ok Hay una palanca Voy a ir con el arco Porque no me mola Ir para allá Escuchar Aldeanos Oh Son personas Gracias al cielo Por fin me ha venido A salvarnos El convenado Tenía ¿Sabes? Donde está Cortana Para sacarnos de aquí Convía No necesito Está en la sala antigua Pero no voy a abrirla Necesitamos la contraseña Oh ¿Quién me va a intercambiar algo? Tú Señor Señor Espada de hierro ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué es esto? Espada de diamante Tendrían que cambiarle el nombre Porque la textura está perfecta Pero O sea No sé si me entienden Bueno 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 el programa El programa con que Grabo tuvo algún problema Y tuvo sus fallos Y bueno Ajá 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 Y vos me intercambiás Eh El papel Clave Contraseña Del comandante Hunter Por una Palanca Con una palanca, dije yo Palanca Y me intercambias Carne podrida Que la tendría acá por 64 flechas Pero la verdad que no Ok, coloca aquí la palanca Vamos con Con la esta Algo suor Porque me imagino que Uh, lava Uh, lava Ok, ya no hay nada Uh, lava Uh, lava, un poquito de decoración Ahí Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, armadura Ah Armadura Ah Jefe, lo conseguiste Chan, chan, chan Chan, chan, chan Me encanta este mapa Chan, chan, chan Chan, chan ¿Dónde mierda estoy? Jefe Buscamos los puntos débiles de la nave Antes de que entre en la Vía Láctea Soy Halo Soy Halo, biches Soy Halo, biches Me encanta Lool Creeper Creeper Es un creeper eso Creeper Fuck you Fuck you Fuck you Me sirven de Mierda Mierda Lol Me van a dar Me van a dar Me van a dar Y ahí van a pillar ustedes Y ahí van a pillar El esqueleto El esqueleto Me molesta El esqueleto El esqueleto ¿Sabes? En plan película En plan película Vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Habrá muerto el otro? Ojalá Que haya muerto Voy así ¿Viste? Porque Viste que Los esqueletos Hoy en día Te agarran Y te hacen caca Te agarran Y te hacen caca ¡Vas a morir, perra! Soy malísimo Ahí tengo Yomisuda Recuperamos Las flechas Que son importantes Mierda La entrada Está cerrada Esto no va a ser Nada fácil Mira un pasillo Voy yo por ahí Ok ¿Esto qué es? Ah, polvo Parece rara Ajá ¡Ah! ¡Ah! A ver, te intrusos Cuidado Es un zombie gigante Me encanta Un día había hecho esto Después voy a hacer un tutorial Si quieren De cómo hacer estos Zombies gigantes Pueden servirte para un mapa de aventuras Como por ejemplo este Voy a comer Voy a comer Esos sí, son súper lentos Yo le ponía Su velocidad Para Que sea más rápido Que esté a velocidad normal Digamos Y este va a pillar De una manera Impresionante Impresionante En los pantalones Le damos en las bragas Le damos en las bragas Le damos en el pecho Y lo maté No me fío No me fío de nada Porque No hay que fiar Eso es lo que ofrece Genial 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 ¿Esto qué son? Granadas congelantes Granadas congelantes ¿Qué son? A ver Ah, son bolas de nieve Molo un montón Granadas congelantes ¿Sabes? Diario de a bordo Y una ¿Sabes lo que significa esto jefe? Tenemos que entrar a la maldita sala Ok Pero dejemos revisar Estos cofres Sí 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 Granadas congelantes Genial Vamos a ver Diario de a bordo Fecha estelar Dicinuar Últimamente estamos teniendo problemas Con No Con Con uno de los motores De inyección atómica de la nave Tenemos a científicos humanos Trabajando en ello Si no llegase A funcionar No podríamos entrar en la órbita De la vía láctea Según dicen En el núcleo Se sobrecalienta Ok La verdad que me encanta esta historia Vamos a ir con la espada de diamante Vamos a ir con la espada de diamante Ah, y acá colocamos la palanca Vale Vale Si no puedes ir a un lado Lo hacemos en el otro Así soy yo Me voy a cagar en todo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vámonos a la palanca Por favor Ahora sí Palanca Palanca mía Palanca mía Miren bola de hierro Lol Lol Mierda Ah, por eso las bolas congelantes ¿Qué es esto? Fuck me Esos son Blaze Son Blaze Son Blaze Fuck me Fuck me ¿Qué es esto? Ojo Ojo Allá hay una Muy buena Muy buena Esa Muy buena Esa la caché La caché La tengo La tengo La tengo La tengo Huyamos antes de que todo esto reviente Jefe rápido Tu mamanta Tu mamanta Espada de diamante Chicos Espada de diamante Espada de diamante Espada de diamante Para eso tenemos espada de diamante ¿Para qué? Para matar a los bichos Para matar a los bichos Espada de diamante Y tú Espada de diamante Espada de diamante Con textura rara Lol Ah, es un bloque musical Muy buena Ok Espada de diamante Jefe Acérqueme a la mesa del fondo De allí Podrá pedir Pedirse el transporte Central La coordena Recibido Ajú Fuck me Fuck me Fuck me Fuck me Van a pillar 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 ¿Por qué? Porque tengo espada de diamante Ah, pelean entre ustedes Pelean entre ustedes Pelean entre ustedes ¡Pelegan entre ustedes, bichos! Transporte en curso Yo me meto Adiós Yo me meto Adiós Transporte en curso Genial En la que se me acirque uno Lo azul ¿Qué? ¿Se quedó buggeado o qué? Se quedó buggeado, ¿no? ¿Se quedó buggeado? Maldito Se quedó buggeado Se quedó buggeado, sí Ahora voy a tener que resolver yo Los temas de los demás ¿Sabes? Mamón, mamón Y me deja a mí Me deja a mí No, no O sea ¿Lol? O sea ¿Ya está? Polvo de piedra Laminosa O sea ¿Ya está? O sea Un fallo Me dice Transporte en curso Bueno Ahí tengo que resolver yo Con mi armadura de Halo Ahí vengo Y bueno chicos Básicamente ¿Qué ha pasado? Estaba mal el bloque de comandos Estaba mal el TP Y bueno No me teletransportaba No me detectaba Que estaba yo Y me teletransportaba Por eso la regla Y me teletransportó Acá Donde que dice Si has llegado hasta aquí Quiero agradecerte Que hayas jugado a Mi primer mapa Muy buen mapa Para ser el primero Digamos La verdad que está Muy bueno Y gracias a KillerKriever Por enseñarme todo Bueno Un saludo para él Como que se mueve eso ¿No? A ver A ver Como que se mueve Y si quieres ahora Disfruta destruyendo todo Que pringajo Que pringajo tío No, no ¿Cómo voy a destruir todo? ¿Cómo voy a destruir todo? ¿Cómo voy a destruir todo? La verdad que me encantó El mapa No sé que es este botón Es un botón sin más Bueno La verdad que me encantó El mapa Un saludo para Ay, me olvidé El nombre del tipo Pero para KillerKriever55 Un tipo que hace Muy buenos mapas La verdad Uno de mis favoritos Y si La verdad que Halo Muy parecido La verdad que La armadura Es exactamente La misma Los texture pack Con las armas Miren esto Miren esto Son geniales Son geniales Intento hablar Y no puedo saber Son geniales La leche Y el cordero ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Por favor ¿Puedo salir? No puedo salir ¿Y por qué soy así? Yo no salgo Yo no salgo Yo no abandono Los lugares La verdad que Es muy buena Tiene un laburo Acá De dos años Sé muy poco De esto De redstone Tiene compartidores Ahí 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 Y Sí La verdad que Muy bueno No tendría que Podría hacer esto De otra forma Por ejemplo Poniendo redstone Ahí Pero tal Muy bueno Todo Fijaos En cada bloque De comandos Está todo Por fin Has venido a salvarnos Color Genial Esto lo puedo aprender Ajá 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 Esto lo voy a hacer Voy a crear mi mapa Va a ser muy cortito Pero no importa Es un mapa Chicos Es un mapa Y Espero que les guste La verdad que Muy bueno Gracias por ver El video de hoy Pronto vendrán Muchos más tutoriales Y muchos más mapas El link para descargar Este video Este mapa de aventuras Va a estar en la descripción Le agradezco Al que lo creó Y al que lo ayudó Así que Sin nada más que decir Esto ha sido Todo por hoy Un besazo Y chao 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 Chao